Nace el frío y estoy lejos de casa Nace el frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo otro teletalón Vos estás tan pregando Como la nieve tan alrededor Vos estás tan pregando Solo sé qué hacer Solo sé qué hacer La noche te peleó por la lluvia dos horas Mil horas Como tu perro Cuando llegaste me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya sos una estrella La estrella es la que quiero ser Si te fue un plan Vos no me conocías No, no, no Digo, no te me faltan Loco Vos estás tan pregando Como la nieve tan alrededor Vos estás tan arranca Que solo sé qué hacer Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo te pregando Yo te pregando ¿Para qué sirven las guerras? Cuando te levantan los Vos estás tan pregando Como la nieve tan alrededor Vos estás tan pregando Solo sé qué hacer Solo sé qué hacer Solo sé qué hacer La noche te peleó por la lluvia dos horas Mil horas No te quiero No te quiero Cuando te llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Sos una estrella Una estrella es la que quiero ser Si te fue un plan Vos no me conocías No, no Digo, no te me faltan Vos estás tan pregando Como la nieve tan alrededor Vos estás tan pregando Que ya no sé qué hacer Que ya no sé